En la campaña de Black Ops 6, aparte de todo el nuevo elenco de personajes que se nos incluyó en esta entrega, también gozamos del regreso de muchos personajes que hacen parte de esta saga, desde los más sencillos de señalar como Russell Adler o Frank Woods, hasta personajes que también formaron parte de esta trama de manera más sutil como Mason, Hudson, incluso el mismo Dragovich y muchos más, así que hoy les propongo que repasemos a todos los personajes que retornaron para este Black Ops 6. Ya sea de manera física o como simples menciones, esta campaña nos trajo tanto que lo más probable es que haya olvidado alguno, así que si es así, por favor déjenmelo saber abajo en los comentarios y ya sin más dilación, comencemos con los más fáciles de notar. Creo que sin lugar a dudas el personaje que mayor expectación nos generaba a todos era Russell Adler, más que nada por el asunto de que la trama de este juego se estuvo construyendo a su alrededor desde que salieron los primeros teasers del juego. Todo giraba en torno a Adler y así iba a ser el traidor de Panamá o no, así que tanto los que lo amamos como los que lo odian esperábamos todo su aparición y saber el por qué estaba implicado en toda esta trama. Y creo que no decepcionó a nadie el papel que tuvo el bueno de Russell, tal y como en el juego anterior vino a ser de personaje principal, aquel que mueve la trama, aquel que descubrió antes que nadie la existencia de Pantheon, aquel que fue inculpado. A fin de cuentas, por más que muchos lo odien, este hermoso juego hubiera sido imposible sin la aparición de este hermoso hombre. Además, el cabrón volvió a dejarnos momentos de auténtico badass que solo puede darnos él. Otro de los personajes que hacen su retorno y que tiene un gran peso es el grandísimo Frank Woods, con quien pasa algo completamente contrario. Woods esta vez tiene un papel pasivo en la trama, ya no es el gran sargento que dirigía nuestras operaciones, que era una auténtica bestia y que sus enemigos temían. Ahora, gracias a las heridas que le dejó Menéndez, lo vemos en un punto completamente distinto de su vida, y siento que es la mejor decisión que pudieron tomar. La presencia de Woods en esta campaña es algo melancólica, es doloroso verlo así. Hay escenas de él que te parten el corazón y que demuestran que Menéndez tenía razón cuando condenó a Woods a sufrir junto a él. Pero, a pesar de todo el sufrimiento, vemos que Woods no se ha dejado derrumbar por la vida. A pesar de lo que diga la CIA, nunca dejó de confiar en Adler, quien le retribuyó esa confianza dando con los verdaderos malos de este asunto. Aparte que es con Adler y con Marshall, con quienes vemos que Frank establece un vínculo de hermandad, ese que le dimos con otros personajes. Y más allá de eso, el buen Frank está en un momento en el que piensa en el futuro, y piensa en resarcir los errores que el odio lo llevaron a cometer. Todo cuidando a ese pequeño que se quedó sin padre por su culpa, y que es lo único que le queda de su mejor amigo. Y ya que hablamos de eso, otro de los personajes que tienen menciones sutiles, pero que todos adoramos, tiene que ser el bueno de David Mason. El hijo de Alex, de quien Woods ya nos habló bastante. Esto quiere decir que Woods sí que se tomó el rol de ser el padre del bueno de David, de lo cual es extraño, porque en Black Ops 2 los vimos ciertamente distanciados, quizás por todo el trabajo que le lleva a David su rango. Yo personalmente creo que esta parte de Black Ops 2 dejó de ser canon hace tiempo o dejará de serlo, y aprovecharán para introducir otros conceptos, personajes como Adler a los que Woods tiene en gran estima y demás. Lo único que espero que no cambie es el gran hombre en el que se convirtió el gran David, a pesar de todo. Y ya que hablábamos del diablo y del sufrimiento, como ya se habrán dado cuenta, Raúl Menéndez es un tema muy recurrente a lo largo de esta campaña. Evidentemente no tuvo ninguna aparición física, pero su importancia para esta trama es mayor. En primera y lo más evidente de todo, la condición en la que dejó a Woods. Pero aparte de eso, y uno de los puntos más importantes de la trama, alguien dentro de la CIA trabaja para Menéndez, y ese alguien trató de ensuciar a Adler, de hacerlo pasar como el verdadero traidor de Panamá, y aquel que condenó a Mason, Hudson y Woods. Es por esto que Adler pasó los últimos 10 meses como fugitivo. Lo más turbio es pensar en la relación que esta persona desconocida, o no tanto, puede tener con Pantheon y la que el propio Menéndez tiene con esta organización. Y ya que hablamos de eso, un personaje del que nadie está hablando y que yo creo que será fundamental para más adelante, es el propio Emerson Black. Por si no lo recuerdan, este hombre trabajó con Hudson en la campaña de Black Ops Cold War. Era básicamente quien coordinaba los recursos para las operaciones del equipo de Adler en aquel entonces, y era esa persona a la que el equipo rendía cuentas. De momento no hay nada particular con este personaje, pero sí que es raro que no conozcamos su rostro dada su importancia. Ahora, las cosas empiezan a poner turbias aquí en Black Ops 6, donde la única mención que tuvimos de Black fue en los recuerdos de Harrow. Aquí vemos que fue el propio Emerson Black quien organizó la misión para asesinar a los padres de Harrow, y fue él quien la firmó. Y que por medio de esta misión, se culpó deliberadamente a Adler para que Harrow creyera que él fue el culpable. O sea que, haya sido Black o no, hay una persona detrás de él que está jugando con los hilos, y que probablemente tenga que ver con la traición de Panamá. Como digo, no sabemos al 100% si es Black o no, pero ahí está la cosa. Hablando de la propia traición, no podemos dejar de lado a los mayores perjudicados, que son Jason Hudson y Alex Mason. Los meto a ambos en el mismo paquete porque la participación de ninguno de los dos pasó de una simple mención. Es más, creo que en ningún momento escuchamos como tal el nombre del bueno de Alex. La única vez que lo vemos es en una nota que Marshall le dejó a Sebati, en la que dice que está muerto. Pero, dado que Marshall no es el tipo más enterado del mundo, pues no podemos dar esto como verídico. Con Hudson pasa algo distinto, ya que Adler nos lo menciona, y dice que fue el propio Jason Hudson el primero de nuestros protagonistas en descubrir a Pantheon. Así que, aunque no lo parezca, la participación del pelado fue providencial para la historia, y creo que ya podemos dar más que por hecho que el traidor de Panamá hace parte de Pantheon. Y eso establece una relación interesante entre Pantheon, o sea la CIA, y Raúl Menéndez. Uno de los regresos más esperados por toda Latinoamérica unida, sin duda alguna, fue el de la hermosa Helen Park. Recordemos que ella fue un personaje considerablemente importante en la trama de Cold War, siendo clave en el lavado cerebral de Belle, y robándose todos nuestros corazones en el camino. Al final de ese juego, se nos dijo que ella regresó a Inglaterra para trabajar con el SAS y con el MI6. Y fue justamente lo que vimos en el juego, ya que la misión en la que ella participa, es una que nos lleva al desierto, y tenemos que colaborar con comandos británicos, para completar nuestro asalto a uno de los palacios de Saddam. Creo que la aparición de Helen Park en este juego, le ayuda a mucha gente a entender que el final canónico de Cold War, era ese en el que Belle salva a Park de la muerte. Aunque eso era algo que ya muchos podíamos suponer por los derroteros que tomó la historia en el multijugador, pero esto fue una gran confirmación, además que sigue tan guapa como la última vez. Hablando de personajes que regresan de Cold War, sin lugar a dudas, el que más aura tiene de todos junto al propio Adler, tiene que ser el cabrón de Lawrence Sims. Este es un caso que personalmente me parece muy curioso, ya que de todo el equipo original, probablemente Sims era el que menos interés atrajía. Teníamos a Mason, a Woods, a Hudson, a Adler, a Park, a Lazar, incluso a Belle. El último de todos me parecía Sims, al fin y al cabo era con el que menos misiones hacíamos en general, y su participación no fue nada providencial. Pero en este juego es completamente diferente, aquí vemos que se retiró de la CIA y que ahora trabaja con los Marines, incluso tiene el rango de capitán. Lo que más me gusta del gran Sims en este juego es la gran personalidad que se le dio. Se le ve como un hombre recto, muy fiel a sus principios, precisamente por eso dejó el equipo de Adler y a la CIA, porque quería hacer las cosas bien, y eso se expresa en esta misión, siendo la voz de la razón, aquel que pone cordura y que marca la línea que no podemos cruzar. Pero aún con eso, se nota como Adler lo respeta mucho, hay hermandad entre estos dos, es quizás el único de todos que ve a Adler como un igual. A fin de cuentas, el regreso de Sims fue uno que nadie pidió, pero que todos necesitábamos. Uno de esos regresos de los que nadie se dio cuenta es el de Nikita Dragovich, y les explico. En la safe house tenemos este gran easter egg con las notas de piano, las calderas y todo lo demás. Este easter egg nos abre las puertas a la parte más misteriosa de la casa. Recordemos que este era un lugar de trabajo de la KGB, por lo tanto aún quedan muchas pruebas de eso. Por ejemplo, está este documento, en el que se hace mención de un tal D, que está planeando hacer cosas con algo llamado N6. Esto evidentemente hace mención a Dragovich, el principal enemigo durante Black Ops 1 y al Nova 6, ese gas tóxico que tiene un papel principal en Black Ops 1 y una mención en Black Ops 3. Ahora, otra cosa relacionada con Dragovich que todos me hicieron notar, es que la manera en la que Mason ahoga a Nikita es igual a como lo hace Case con Harrow en este juego. Sencillamente, un gran detalle. Y esos fueron todos los personajes que regresaron a nuestras vidas en Black Ops 6, mis amigos, como dije. Hay unos que lo hicieron físicamente y fue espectacular, tuvieron grandes papeles y su importancia para la trama fue mayúscula, pero lo que más me llama la atención es como algunos de estos personajes se regresaron solo a manera de menciones, pero aún así fueron de gran importancia para todo lo que vimos en el juego. Tres Yark tiene esa magia de saber utilizar a todos sus personajes y tratar de utilizar sus recursos al máximo. Evidentemente dejaron muchos cabos sueltos por ahí, pero es lindo como usan cosas del pasado para seguir construyendo su gran historia. Pero ahora es tu turno amigos, ¿me dejé algún personaje por el camino? ¿Qué opinan sobre estos personajes? ¿Cuál es su favorito? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jota Naranjito, Semperfi y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.